Para elaborar los fideos de cigalas necesitamos 2 kilos. Separamos los cuerpos de las cabezas y nos va a quedar 1 kilo de cabezas y 1 kilo de cuerpos. Ponemos 100 gramos de aceite de oliva en una olla de base ancha. Encendemos el fuego fuerte y ponemos una de las cabezas para que nos avise cuando el aceite está bien caliente. Cuando el aceite está bien caliente añadimos el kilo de cigalas. Sin removerlas porque queremos que se doren, añadimos sal. Transcurridos 3 minutos, cuando se empiecen a dorar las cabezas podemos remover. Cuando observamos que tenemos todas las cabezas bien doradas, es el momento de machacarlas para extraer su jugo. Y ahora que se ha evaporado y concentrado el sabor del jugo de las cabezas, es el momento de añadir 50 gramos de jerez seco y 50 gramos de brandy. Para la picada del caldo vamos a triturar 500 gramos de tomate maduro cortado por la mitad, 30 gramos de ajo pelado, 30 gramos de hojas de perejil y 200 gramos de vino albariño. 15 segundos de triturado son suficientes para que no se nos oxide la mezcla. Es el momento de añadir la picada. Unos 10 minutos hirviendo para que reduzca la mezcla y se concentren los sabores al máximo. Añadimos 8 litros de agua hirviendo. Después de 30 minutos hirviendo, paramos el fuego, tapamos y dejamos 30 minutos más. Para esta receta voy a utilizar fideo del número 2. Tostar al horno a 170 grados y remover cada 5 minutos. Ya tenemos el fideo tostado uniforme. Para nuestro olioli de azafrán necesitamos un huevo, una yema de huevo, un poco de sal, medio diente de ajo sin el germen, azafrán, 300 gramos de aceite de oliva. Guardamos el alioli de azafrán en una manga pastelera. Ha llegado el momento de colar el caldo. Colamos y manchacamos bien las cabezas. Una vez colado es el momento de dar un nuevo hervor. Es el momento también de probar y decidir si está a punto de sal o si queremos seguir hirviéndolo para que reduzca y se concentre más. Hemos pelado las cigalas y ahora las vamos a salpimentar. Si no queréis utilizarlas todas, podéis congelarlas pero mejor con cáscara. Añadimos sal, pimienta y le vamos a poner aceite de oliva en el plato, el necesario para marcar las cigalas. Marcamos las cigalas primero por la parte de la espalda. Siempre al retirarlas les vamos a añadir un poco de aceite de oliva. En la paella donde hemos marcado las cigalas le añado 250 gramos de salsa de tomate concentrado, 250 gramos de sepia confitada, 400 gramos de fideo tostado. Vamos a mezclar bien durante unos 3 minutos. Este paso es muy importante. 3 minutos son 3 minutos. Le añado 800 gramos de nuestro caldo de cigala hirviendo. 6 minutos a fuego fuerte y lo tendremos. Llegados al último minuto de cocción, añadimos las cigalas. Y un poco de cebollino picado. Ponemos nuestro alioli de azafrán. Y podemos gratinar el alioli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!